Este programa es presentado por Bass Pro Shop, donde encontrarás todo para tu día de pesca. Tracker, es más que una lancha, es una tracker. Bienvenidos amigos a una emisión más de su programa de pesca deportiva, caña y carrete. Ahora nos trasladamos a la laguna de Morales, en el estado de Tamaulipas, a una aventura de pesca de truchas. A muy temprana hora, se introducen a las aguas de esta majestuosa laguna y comienzan con la pesca. Ahí está, ven para acá. Ven acá, ven acá. Vamos a ver qué es. Aquí está la primera del día. Parece truchita. Vamos a ver, vamos a ver. Ven acá, chulada. Aquí la vamos a quitar. Mira qué bien pelea, qué sabroso. Qué sabroso. Sí, es una truchita. Aquí está. Épale. Vente para acá. Amigos, bienvenidos a su programa con caña y carrete. Vente, Jorge. Estamos en la pesca Tamaulipas y estamos sobre las truchas pintas. Es una extraordinaria época el invierno. Realmente todo el año, todo el año hay trucha pinta. Pero en el invierno están las grandotas. ¿Qué andas diciendo? ¿Qué sí? Dice que sí, está de acuerdo conmigo. Así que ya la vieron ustedes. Aquí la tienen la truchita. Diente pelón. Es deliciosa en la cocina además. En la mesa es un paladar. Así que estás muy chiquita. La vamos a dejar. Y vamos a quedarnos nada más con las buenas. Con las buenas. Jorge, es uno de los mejores guías que usted puede encontrar aquí en la pesca Tamaulipas. ¿Cuál es tu teléfono? 835-129-77. Para servirles. 835-129-77. Aquí está Jorge Cepeda. Es uno de los mejores guías, como se lo digo. Tiene su embarcación. Tiene su camioneta 4x4. Cuatro puertas que lo puede llevar hasta la barra de caballos. Su suegro todos los días está yendo a la barra de caballos a pescar. Así es como él se mantiene. Y entonces cuando llega en la noche pues le habla y le dice. Oye, ¿sabes qué? Está la tucha así. Hay poquita, hay mucha. Vente horita. Así que márquenle. Él seguramente le va a dar un buen tip. Y déjeme decirle qué es lo que estamos haciendo. Estamos adentro de la Laguna de Morales. Y estamos pescando con el método más tradicional. O sea, un flotador. Y una distancia aproximada de 40 centímetros. Un grampín. O tercia, como le dicen mis amigos de Monterrey. Y un plomito. Es todo lo que se requiere. Se le pone un camarcito. Trate un camarón, Jorge. Para que aquí mis amigos vean. Este se pone. Vean ustedes. Aquí está el cuernito que tiene el camarón. Tiene una bolita negra que es el cerebro. O como un amigo mío dice el cerebro. Pero vamos a pasárselo por la parte libre. ¿Verdad? Y se atraviesa alrededor. Y el camarón queda libre. Listo para... Lo estoy usando con una... Traigo una caña Tourney Special de Bass Pro Shop. De 7 pies. De acción mediana. Línea de trenzada de 30 libras. Hay un carrete. Un shimanito Van Tam curado. Ya viejito. Pero muy, muy bueno. Muy jalador. ¿Y qué es lo que hacemos? Simplemente la tiramos. Lanzamos. Dejamos que el corcho se acomode. Ahí está el corcho. Le damos jaloncitos con la caña. Para que haga ruido. Ese ruido le llama la atención a la trucha. Y la trucha viene y come. ¿Verdad? Entonces... Eso es lo que vamos a hacer. Usted no se tiene que preocupar más que de contratar a Jorge. Él lo va a traer. Y le va a conseguir la carnada viva. Le va a conseguir todo. Así que... Ahí está. Se me fue. Bueno. Así arrancamos el programa. ¿Dónde nos... ¿Cuál es el mejor hotel aquí en la pesca? ¿Cómo se llama? Hotel Rivera del Río, señor. Eso. No se vaya a equivocar. Allá con mi amigo Joel. Ustedes lo conocen muy bien a Joel Arellano. Su esposa. Su familia. Gente muy entregada y muy entusiasta. Para el desarrollo turístico aquí de la pesca. Ahí tiene el corcho. ¿Van cómo se está hundiendo? Ahí está la trucha. Ven para acá. Ven acá. Ven acá. Muy bien. Ese es el trabajo que hay que hacer. Hasta la otra trucha. ¿Ve usted cómo se sumió el corcho? Bueno. Eso es lo que hay que hacer. Vas al agua, mi hijita. Estás muy chiquita. Chiquita pero divertida. Y así vamos a empezar a saque, saque, saque. A ver si al rato se vienen las palotas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo estás. Vieron cómo sumió el corchito, despacito, despacito. No podía con él. Van a ir a pelear aquí la truchita esta. Voy a ver qué es. Una truchita. Muy apenitas está el piquete. Déjeme platicarle algo. Este animalito lo puede encontrar usted prácticamente en todo el Atlántico. Desde el norte de Florida hasta Campeche, Campeche la puede encontrar. Yucatán incluso. Y ese se pesca exactamente igual. La puede pescar usted con señores artificiales que son plásticos, ¿verdad? Pásame uno, Jorge, para que vea la gente los plásticos que usamos. O con camarón. También incluso lo puede pescar en la playa, lo puede pescar en las lagunas. Usted sabe que la Laguna Madre es riquísima y es enorme la Laguna Madre, ¿verdad? Nace allá en Veracruz y termina prácticamente a la entrada de Florida. Aquí está la truchita, vas al agua. Entonces, usted la puede pescar en Estados Unidos, todo el área de Houston, Galveston, Corpus Christi. Y por supuesto, norte y el sur de la Isla del Padre es riquísima en trucha, curvina. Vamos a ponerle el otro camaroncito. Hay una gran cantidad de pesca en todo esto. Y usted puede visitar la página de vamosapescar.org. Y ahí va a encontrar muchos tips de cómo pescar trucha también. Sobre todo, qué lugares son los mejores, ¿verdad? Y cómo obtener su licencia de pesca. Muy importante. Y saber sobre los límites. Porque cada estado tiene diferentes límites. Y la Laguna Madre, que le digo, empieza en Veracruz, México. Y termina en Florida, pues pasa por muchos estados. Texas, Luisiana. Y cada estado, como le decía, tiene su reglamentación. Visita vamosapescar.org y entérate de cómo tramitar tu licencia de pesca. Véngase, véngase. Esta está mejor. Esta está mejor. Ven acá, ven acá, ven acá. La gaviota fue por el pedazo de camarón que quedó flotando. Aquí todo el mundo pesca. Ven acá. Ahí está. Está mejorcita. Bueno, están todas más o menos del mismo tamaño. Son truchas muy sanitas. Una cosa interesante es que toda esta laguna está concesionada a una cooperativa que se llama Cooperativa Laguna de Morales. Y ellos tomaron la decisión propia de ya no meter redes aquí para pescar trucha. La pescan simplemente con caña. Tienen sus límites. Así que se ha recuperado muy bien la laguna. Y la tienen, va para el agua. Órale. Y usted puede usar cañas spinning o cañas bay casting. No hay ningún problema. Ándale, dé un buen jalón. Vamos. Y la verdad es que le recomiendo que use mejor línea de plástico, o sea, de nylon, monofilamento, porque la boca de la trucha es tan débil que si le da un jalón muy fuerte le puede desgarrar la boca y quitarle el gran pin. Entonces, la línea de plástico como sede, tiene elongamiento, es como una liga, vamos a llamarlo así. Es más difícil para la trucha que se lo quite. Venga, qué buena trucha, qué buena trucha. Esta sí está buena para que veas. Qué bien jaló. Qué bien jaló. Vean ustedes nada más cómo está. Vean cómo trae la caña totalmente obligada. Vamos, truchita. Qué lindo peleas. Sí, señor. Aquí viene. Y es lo que le digo de la línea trenzada. Nada más haga las cosas un poco más suave. No dé jalones tan bruscos. Porque ahí es en donde la trucha se desgarra y se va. Vean nada más qué bonita está. Preciosa la trucha. Su compañía, proveedora de seguridad Valen, ya sabe usted lo que le tengo que decirle. Recuerda que las pinzas, etcétera. Qué dijiste, que sí. Muy bonita la trucha. Vamos a enseñarla esta. Para que... Ahí tienen la trucha. Y de estas hay hasta de 5 kilos aquí en la pesca. Así que des una vuelta. Allá Jorge lo lleva a la barra de caballos para que usted se dé cuenta nada más lo hermoso que está allá y la cantidad de truchas que hay. Y a veces robalos y curvinas muy buenos. ¿Qué le parece si lo llevo a ver un poquito de lo que es la pesca Tamaulipas? Vamos a recorrer un poquito del hotel y que la familia... Ahí está la otra, ahí está la otra. Está igual de buena. Si no es que mejorcita. Mira nada más. Mira nada más. Qué linda trucha. Le decía que por qué no vamos al hotel, a la ribera del río. A que conozca usted las instalaciones y la cocina. Excelente cocina que tienen ahí. Para que... Usted vea el teléfono. Ven acá chiquita, ven acá, ven acá. Qué hermosa está esta mía, llena de pintas. Que usted vea el teléfono del hotel. Y que mi amigo Joel con su esposa lo invite a que venga. Regresamos con más truchas. Si quieres pasar un día de pesca en familia y llegar a un lugar placentero con agradables y cómodas instalaciones, visita La Pesca Tamaulipas y hospédate en el Hotel Rivera del Río. Contando con una vista bella panorámica y muelle para que salgas a pescar en familia. Además de tener un exquisito sazón en sus platillos que ofrece para ti. Los esperamos en este bello rinconcito a la orilla del río y muy cerquita del mar. En el Hotel Rivera del Río. Bueno, ¿qué le pareció el hotel? Precioso, ¿no? Ahí está la familia esperándolo. Esperándolos para que vengan, hagan su reservación. Y por supuesto, traigan a toda la familia. Porque esta pesca con los chavos es excelente, excelente. Bueno, pues esta neblina mañanera se está empezando a disipar, amigos. Se está empezando a levantar la neblina. Va a caer un cielo azul, azul. Un solazo que se va a venir impresionante. No por eso deja de picar la trucha, ¿verdad? Ahí está. Se me fue, se me fue, se me fue. Ahí está, ven acá, ven acá. Se la dejé tantito más. Ahí se la dejé. Y vino por ahí y la mordió. Sí, señor. Ven acá. Mira qué lindo estira. Va. Aquí tenemos el buen Jorge, como le digo, excelente guía, que va a estar al pendiente de sus hijos, de su esposa, de su novia, para estarle quitando ahí, poniéndole el camaroncito. Usted disfrute y relájese, pesque. Venga, para acá. Muy chiquita, se me hace que es, no, si es tuchita. Si es tuchita. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá, ven acá. Pelea muy bien. Pelea muy bien. Se convirtió en... Visita vamosapescar.org y busca el mapa interactivo para encontrar el lugar más cerca de tu casa para pescar. en tu casa. Paso. Ven acá. Si es tchete. No, 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 no. Véngase, 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 qué lindo llegó a comer esa trucha, qué lindo llegó a comer, ven acá, ven acá, sí, 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 yo sé, yo sé que te estás quejando, ¿qué dijiste tú, miconflakes? Nada, ahí está Pedro Sors con su camaroncito, su anzuelito, y qué dolor de muela está esa hora, pero ya verás, mira qué bonito sale la trucha, está peleando. Buena truchita, vamos a quitarla, y vamos a despedir el programa, vente George, muchas gracias, aquí tienen esta truchita preciosa, buen tamaño, nos divertimos bastante, sacamos como unas 15 truchas en hora y media, qué más quiere, mire cómo está sacando la hueva, vea la hueva de la trucha, ahí está, vamos a ponerle el agua, reprodúcete, gracias por haber estado con nosotros, habernos acompañado en este programa hermoso aquí, desde la pesca Tamaulipas, es un lugar mágico, que tiene todos los servicios de muy buena calidad, para que usted venga a divertirse con la familia, nos vemos la próxima semana, y recuerde que sus hijos se enganchen en la pesca, gracias George. Muy bien, muy bien, saludos. Nos vemos la próxima semana, en otra aventura de pesca deportiva, con tu amigo, Pedro Sors, estuviste viendo, con caña y carrete. ¡Gracias!